¡Princesa! Amigo, no sé quién te crees que eres. ¡Ay, qué topi soy, la, la, la! Por favor, permíteme presentarme. ¡Bosquetegos! Lo que al vico robo, al pobre lodono. ¡No hay un porcentaje! Yo no ambición, no rescato de a mis celas. ¡Gran victor! ¡Qué valor! ¡Ajá! ¡Me cierro! ¡A bailar! ¡Oh, no! Y Bella es dispuesto a luchar. Y después con ella se quiere acostumbrar. ¡No! Y si algún otro fue ghost y una dama va en pos. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Bella y Bessia juntos verme vuelve un loco total. ¡Total! ¡Y eso está fatal! En su corazón, mi cuchillo de clava. Pongan mucha atención, pues voy a comenzar. ¡Qué tipo tan desagradable! ¡Madre vida! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Nos vamos? ¡Qué femenina!